Olvidar a tu ex siempre va a ser tema complicado. Y sobre todo porque a veces no pones de tu parte. El día de hoy te voy a decir por qué es tan difícil que olvides a tu expareja. Número uno, porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Ya lo dice la frase. Si alguna vez amaste, pues tiene que quedar algún rastro, algún saldo de todo ese sentimiento y de esas emociones. Es imposible apagarlo del todo. Siempre van a quedar marcas. Número dos, porque fue importante en tu vida. O incluso quizá lo sigues siendo. Duele, ¿verdad? Todas las cosas y personas importantes en nuestra vida duele mucho. Duelen cuando se van. Número tres, quizá porque él o ella te siguen buscando y pretenden que sean buenos amigos. Bueno, esa parte no es imposible. Pero de verdad que se requiere muchísima madurez. Para poderse ver como amigos después de que hubo amor, de que hubo una relación. Número cuatro, porque sigues de stalker ahí, viendo todo lo que hace, metiéndote a sus redes sociales. Y eso no es bueno. El que busca, encuentra y aparte deja de estar ahí metido, nada más checando a dónde va, con quién sale y qué está haciendo. Tienes que evolucionar, tienes que continuar con tu camino. Número cinco, precisamente que no quieres evolucionar. Ese es el punto. Tienes que pensar. Piensa. Yo trato de pensar. Piensa que tienes que seguir adelante. El mundo no se detiene solo porque una persona ya no está contigo. Eres un ser individual y así tienes que permanecer. Por supuesto, hasta que llegue alguien más. Número seis, porque no te valoras. Y realmente a veces piensas que no puedes llegar a conocer a alguien mejor que él o que ella. Y no se trata de conocer a alguien mejor, simplemente a alguien diferente. Así que deja de estar ahí deprimido y encerrado en tu casa. Hay un mundo allá afuera que tienes que explorar, tienes que seguir con tu camino, ya lo dije. Avanza. Número siete, porque la hiciste el centro de tu vida. Todo giraba alrededor de ella. Te centraste en lo que sentías por ella y olvidaste lo que sientes por ti. Es triste, lo sé. Pero antes de cualquier persona, primero estás tú. Número ocho, porque la sigues amando. Claro, eso es algo bastante común. Aunque, ¿y si realmente nada más estás acostumbrado a esa persona? No es lo mismo amor que costumbre. Analízalo. Y número nueve, muy importante. Porque te estás enfocando en olvidar cuando realmente se trata de superar. De hecho, no olvidamos, simplemente aceptamos y dejamos ir. Y esa parte de la aceptación, créeme, es muy difícil. Pero carajo, claro que se puede. Vas a poder cuando aprendas a aceptar. Y bien, el punto número diez, quiero que tú se lo pongas. Escríbelo aquí abajo. Y lo discutimos. Ahora bien, yo te invito a que definas quién eres. Obsérvate en el espejo y valórate. Checa y observa exactamente qué eres y quién eres tú. No se atrevan a detenerme. La vida se trata de aprendizajes. Y justamente, las relaciones de pareja te dan muchísimo de ello. Analiza y entiende que hay personas que son el viaje, más no el final. Así que levántate, camina o corre. Pero no te detengas por la memoria y por el pasado. Aprende de ello y carajo, sigue adelante. El mejor romance que puedes tener es contigo mismo. Así que ya ámate. El mejor romance que puedes tener es contigo. Y número cinco. Número cinco. Obsérvate en el espejo y verás que... Esprejo. Quizá porque ella o él te ve como su mejor amistad. Ah, deja de estar ahí estoqueando como todo el tiempo. Porque aún la amas o lo amas. Y te aman. Ah, si así fuera estarían juntos, ¿no? Es difícil, pero no imposible. No, imposible. Tampoco es imposible. No lo es. Porque tu vida continúa girando alrededor de... Alrededor. Alrededor. ¿Ves cómo gira alrededor de ella? ¡Tamadre! Mira, a veces ni siquiera la amas. Ya bájale, ¿ok? Analiza primero. No, 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 no Gracias por ver el video.